No En torno a mí Y en torno a mí Giraba el mundo Como siempre Gira, el mundo gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido Con las penas y alegrías De la gente como yo El mundo Llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo No se ha parado ni un momento Su noche muere y niega el día Y ese día vendrá Yo Que aún pensaba que eras algo especial Después la vida Me ha enseñado mucho más Que en torno a ti No gira todo Como siempre Gira, el mundo gira En el espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que se han ido 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 Luzgo, que en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá